Para que no haya intervencionismo, ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo. El presidente de México, Colombia y Brasil emiten un comunicado para frenar a Estados Unidos que meta las manos en las elecciones de Venezuela, ya que el gobierno de Joe Biden ha dado como ganador a Edmundo González, quien supuestamente obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales, y dejando a un lado a Nicolás Maduro, quien ha ganado dos veces la presidencia y va por la tercera. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, aprobó el comunicado que se emitió ayer sobre la llamada que sostuvieron ambos con el mandatario de Brasil, Lula da Silva, en el que los tres gobiernos piden a las autoridades electorales de Venezuela, presentar los resultados desglosados de los comicios en ese país. Sin embargo, dijo que no fue suficiente, pues solicitó continuar vigilando el tema. En la reunión de hoy con su gabinete de seguridad, el presidente de México indicó que en la llamada acordaron que los cancilleres de los tres países mantengan comunicación para que en conjunto les den seguimiento a las protestas y conteo de votos en Venezuela, tras las elecciones que se realizaron el 28 de julio pasado, en las que se perfila como ganador, por tercera ocasión, a Nicolás Maduro. El presidente de México destacó que esto fue a petición del presidente Petro, con el objetivo de que los cancilleres hicieran propuestas para ayudar a esclarecer la situación, pensando más allá de las diferencias partidistas y poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que ayer se emitió un comunicado en conjunto con los gobiernos de Colombia y Brasil sobre la llamada entre los mandatarios, en el cual se mencionaron los tres acuerdos principales ante la situación en Venezuela, destacando que se respete la soberanía del país sudamericano y evitar que el gobierno de Estados Unidos intervenga en estos asuntos políticos propios de Venezuela. Además, exhorta a las autoridades electorales a presentar los datos desglosados de la elección y se garantice la seguridad para la ciudadanía venezolana. En este espacio, el presidente de México aprovechó para decirle a la ONU y a la OEA que evite comentarios al respecto si no va a ayudar a solucionar el problema. Gracias, presidente Emilio Olivares de La Jornada. Para preguntarle su opinión en torno a esto que informaba la canciller que se iba a conocer ayer, la posición del gobierno de Estados Unidos de reconocer al candidato opositor de Venezuela. Usted ayer pidió prudencia, esperar a los resultados. ¿Cuál sería su posición? Y si también nos puede dar más detalles de esa llamada con los presidentes Lula y Petro que tuvo ayer. Ayer usted nos hablaba que no estaba la posición de México, por favor, de la mediación. Bueno, por una única solución a mediación, pero en el comunicado hay una parte donde se habla de que ayudarán al diálogo, bueno, colaborarán, están dispuestos a colaborar para el diálogo en la situación del conflicto que se ve en Venezuela. Gracias. Bueno, en primer lugar, se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro, de Brasil y Colombia, sobre el tema de Venezuela. Creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. Nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres sostenemos que hay que evitar la violencia. Por eso, incluso en el comunicado se habla de actuar con prudencia, con mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. Esto es muy importante para evitar la confrontación. También somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas, hablando de que se obtuvo el triunfo, si no hay actas que prueben el resultado. Ya la autoridad electoral en Venezuela se comprometió a convocar a todas las partes para que entreguen las actas, la información y se pueda verificar lo que sostienen las partes y que la autoridad competente sea la que dé a conocer cuántas actas hay y cuáles son los resultados. Ese es un proceso que afortunadamente han aceptado las autoridades electorales de Venezuela a iniciar. Tengo la información el día de hoy, así es, ¿verdad? Sí, hoy a las dos de la tarde el Tribunal Constitucional está llamando a todos los candidatos opositores y a todos los partidos a que presenten toda la evidencia que tengan para que ellos ya hagan un recuento final. Eso es lo que nosotros pensamos y hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado. No es legal, no es legítimo, el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Entonces, ojalá y en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela en los dos sentidos en cuanto a lo que significa el término del término del concepto de soberanía, tanto en cuanto al poder soberano del pueblo, El pueblo que es soberano de Venezuela es el que decide en un proceso electoral y también la soberanía que tienen todas las naciones para actuar de manera independiente sin injerencias de ninguna otra nación. Entonces, eso es lo que pedimos. ¿En qué tanto esta posición de intervencionismo desde el exterior con un peso, valga la redundancia, pesado como Estados Unidos, puede agravar la crisis que se vive en Venezuela? No sé si puede agravar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia. ¿Usted estaría dispuesto, no sé, con algunos otros líderes latinoamericanos progresistas como con los que habló ayer, de entablar alguna negociación con Estados Unidos para evitar esto o solamente llamados? Además, se acordó ayer que los cancilleres, la canciller de México, son cancilleres los de Brasil y Colombia, mantengan comunicación permanente. Porque el presidente Petro con razón sostuvo ayer que estaba bien el comunicado, pero que no bastaba, que había que estar pendientes, que era un primer paso y que los cancilleres, la canciller de México, canciller de Brasil y de Colombia, observaran los acontecimientos y a partir de ahí nos hicieran propuestas para ayudar en todo lo que podamos. Estamos pensando más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela. Venezuela, el pueblo de Venezuela en general, no viendo este asunto como un enfrentamiento entre enemigos, sino un proceso electoral donde contienden adversarios, pero venezolanos. Del mismo pueblo, de la misma nación y evitar la violencia, no a la violencia. Eso es lo que estamos decidiendo. Y yo espero que mañana, pasado mañana, tengamos más información y vamos a estar informando. Para cerrar el tema, nada más, presidente, quizás también la canciller nos pueda ayudar en esto, y lo acaba de informar, hubo un esfuerzo, un fracaso en la OEA de sacar un voto, de emitir una resolución un tanto injerencionista. ¿Existe un riesgo de que pueda pasar? Al final de cuentas es un voto, puede haber trabajo de lobby desde la parte estadounidense. ¿Qué pasaría ante esta posible situación, canciller? Pues es que eso no resuelve, no es un asunto cuantitativo. Pueden conseguir el voto, pero ¿con qué autoridad moral, con qué autoridad política, un organismo como la OEA va a calificar una elección de un país que creo, no sé si todavía forma parte de la OEA? Entonces, ¿cómo pronunciarse? ¿Por qué no? Todos hacemos un esfuerzo para buscar la conciliación, esperar los resultados, esperar que se muestren las actas, se den a conocer. Estamos en un tiempo de mucha comunicación electrónica, pueden subir acta por acta a una página electrónica para que se vea en todo el mundo. Además, no son muchas las casillas, estamos hablando, votaron como 10 millones de ciudadanos. En actas deben de ser como, no sé, 10, 15 mil. ¿Cuál es el problema? Que empiecen a mostrarse. Y qué bueno que se van a reunir hoy los representantes de los partidos, porque eso es un avance. Voto por voto, casilla por casilla. Presidente, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados le envió una carta a usted en la que le expone su preocupación por la iniciativa de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué piensa de esto? ¿Le piensa responder? No, no voy a responderles, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU, la ONU misma, con responsabilidad. Muchos de los problemas, conflictos internacionales se originan porque no los atienden los organismos de la ONU, ni la ONU. Hay un dicho político que se aplica en este caso. El problema que se soslaya, estalla. Y hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos los organismos que dependen de la ONU. Mucho turismo diplomático. Y eso es lo que sucede en estos casos. No es para tomarlos en serio. O sea, ¿cómo va a opinar sobre nuestro país si de acuerdo a la Constitución, a nuestras leyes, somos un país independiente y de conformidad con la Constitución? Los poderes legalmente constituidos pueden llevar a cabo reformas. ¿Para qué es entonces el poder legislativo? ¿Qué validez tiene o no tiene nuestra Constitución? Entonces, ¿por qué se meten si es un asunto que tiene que ver con la Constitución que establece que el Ejecutivo puede presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución? Porque de acuerdo al artículo 39 de nuestra Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Ese es el sustento de la democracia. Entonces, el Ejecutivo tiene esa facultad y lo mismo el legislativo. Y en el caso del legislativo es donde se aprueban o no las leyes y las reformas. Entonces, si nosotros enviamos una iniciativa para que jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial los elija el pueblo y se envían de conformidad con los procedimientos legales al Poder Legislativo, pues el Poder Legislativo va a resolver. ¿Dónde está lo inconstitucional? ¿Dónde está lo ilegal? Es algo elemental. Entonces, que no les guste a ellos, pues yo no sé. ¿A qué intereses se representan? Es un problema también de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos. Lo de la OEA acerca de Venezuela es una vergüenza. ¿Cómo hay una elección? En un país, un domingo, y el martes, ya el secretario general de la OEA ya está sentenciando sin ninguna prueba, no sólo sentenciando, sino ya calificando la elección, ya dando como triunfador a un candidato. Y con todo respeto también lo que hicieron ayer desde el Departamento de Estado. es un exceso. Ofrezco disculpas al señor Blinken, pero eso no les corresponde. se están extralimitando. Eso no ayuda a una convivencia pacífica, en armonía, en las naciones. Eso no tiene que ver con la política. La política se inventó para evitar la confrontación y para evitar la guerra. O sea, ¿dónde está la ley? ¿Qué dice el derecho internacional en esta materia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Quién le autoriza a pronunciarse a favor de un candidato si todavía no aparecen las actas? Antes, yo recuerdo que, bueno, no recuerdo, he leído, porque estoy joven, que fueron implantando el que los gobiernos tenían que ser reconocidos por Estados Unidos. Nos pasó así, con mucha contundencia, en la época en que nos invade Francia, y el presidente Lincoln no reconoce a Maximiliano. nunca lo reconoció. Y eso, de una u otra forma, ayudó. Luego, con el presidente Obregón, que le urgía que lo reconociera a Estados Unidos. Y de ahí surgieron los acuerdos de Bucareli. Pero estamos hablando del pasado. Ya eso de estar esperando reconocimiento de un país extranjero, no el reconocimiento lo da el pueblo soberano, el pueblo de un país. Entonces, ojalá y todos ayudemos. Y hoy, por lo menos, que se van a reunir este tema de Venezuela, que todos los candidatos, los 10 van a presentar las pruebas. Esto va a ser en el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia. No va a ser en el CNE, que es el poder electoral. Estos poderes están en el gobierno. ¿Cómo usted lo ve de que esto no lo haga el CNE? Va a ser parte del tribunal, parte de institutos que están en el gobierno. No sé si es válido, legal o no, que eso lo lleve el tribunal y no en un instituto electoral. ¿Cómo lo vio usted? Lo mejor es que lo haga el instituto electoral encargado de llevar a cabo estas diligencias. Pero eso está establecido en la Constitución de Venezuela. Es seguro que está establecido. La Constitución reconoce que el tribunal debe actuar, pero está convocando al CNE también. O sea, debe estar el CNE, los candidatos de oposición, los partidos, todos hoy a las 2 de la tarde. Ojalá y si llegue a un acuerdo. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.